¿Qué de nuevo bros? Yo soy Aron y bienvenidos a un video especial de Looney Tunes, un mundo de locos. No olviden darle a me gusta y suscribirse para no perderse las demás cosas genialosas. Hoy vamos a ver toda la información y animaciones de un nuevo personaje para el equipo de los Showmen. Elmer Director. Este desastroso director de orquesta no es muy elegante y saca adelante su espectáculo a duras penas, pero sigue siendo un Showman. En combate, sus excentricidades mantienen a raya a los enemigos. Atacante épico de Warner Bros. Veamos sus stats. Su poder máximo es 62.622, ataque 2581, defensa 3.295, vida 8.006 y velocidad 182. Tiene relación de amistad con los Showman, más si es ataque, defensa y velocidad cuando tengamos alguno como aliado. Y ahora veamos sus habilidades. Su ataque normal causa 110% de daño al objetivo enemigo e inflige reducción de recuperación a todos los enemigos. Su ataque especial, una pieza inolvidable, causa 150% de daño al objetivo enemigo, le inflige 5 reducciones de recuperación y le quita un 25% de medidor de turnos. Su siguiente ataque especial causa 105% de daño a todos los enemigos e inflige 4 reducciones de recuperación a cada uno y aturdimiento al enemigo con el ataque más alto. Y un ataque especial más. Otorga a tu equipo 3 aumentos de ataque durante 2 turnos. También otorga 2 aumentos de velocidad a todos los Showman del equipo y obtiene 45% de medidor de turnos. Su primera pasiva, cuando un miembro del equipo daña al enemigo, le otorga un aumento de ataque durante 2 turnos. Si dicho miembro es un Showman, también le otorga un aumento de velocidad. Los ataques de este personaje infligen una reducción de estadística por cada aliado Showman. Y su última pasiva, cuando un Showman aliado ataca a un enemigo con menos de 40% de sus puntos de vida, este personaje ataca a ese enemigo, a no ser que esté incapacitado, y le causa daño adicional por cada reducción de recuperación que sufra dicho enemigo. Y bueno, sus stats avanzadas. Scoopy le recomienda acompañarlo con los Showman, Vox, Lucas y la Rana Michigan. El primer equipo de los Showman ya está completo, y está bastante interesante el poder aturdir a los enemigos y destruirlos más fácilmente gracias a eso. Los modos de Michigan para cambiar de juego, las reducciones de recuperación con este nuevo Elmer, sus aumentos de velocidad, todo esto y unas cositas más hacen que sea un equipo que vale la pena probar, ya veremos con el tiempo. Sus animaciones están de lujo, como pudimos ver, tiene dos especiales, se podría decir, y su diseño, aunque no es muy agradable, en mi opinión, está locochón, le queda bien al mundo de locos. ¿Ustedes qué piensan de Mungapuka y les gustaron los Showman? Déjenmelo en los comentarios, y gracias por dejarle un super like a este video y estar suscritos. Nos vemos en el siguiente. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!